Según investigaciones pedagógicas, los estudiantes que practican deportes tienen mayores capacidades de aprendizaje. Asimismo, mejoran la relación con otros alumnos y resto de la comunidad educativa. Para que los jóvenes se recreen y mantengan su mente ocupada en algo sano y no en, como les podría decir, en vicio. Nos ayuda a liberar un poco más nuestras capacidades, ¿verdad? Entonces nos ayuda a liberar nuestras capacidades futbolísticas de cualquier tipo de actividad, de deporte, nos ayuda tanto mentalmente como físicamente. En Nicaragua, los maestros de educación física reciben capacitación permanente. De igual manera, trabajan con psicólogos especialistas para abordar problemas de conducta en los alumnos que lo requieren. De hecho, la educación física no solo nos cultiva en la parte mental, sino sobre todo en la parte física, nos contribuye a mantener un estado de salud excelente y poder desarrollar diferentes actividades físicas. Los estudiantes que practican disciplinas deportivas en las escuelas reciben utilaje gratuito. De igual manera, son integrados en competencias nacionales e internacionales. Pablo López, TV Noticias.